Despierta hasta las 3 de la mañana, es la hora más oscura de la noche, las 3 de la madrugada. Y te despiertas, dices son las 3 y ves el reloj, son las 3 de la mañana, es que alguien te está vigilando. Nuestra querida Moni Vidente nos dice cuál es el significado de levantarse a las 3 de la madrugada. ¿Habrá que protegirse? Bienvenidos a su canal de La Neta TV. El día de hoy te traemos algo bien interesante. Pero antes de comenzar con el video, te pedimos que te suscribas al canal y que nos dejes en la caja de comentarios de dónde eres, para poder mandarte saludos en el próximo video. Los siguientes saludos son para Lucas Sánchez de Uruguay, Sandra Acevedo de Colombia y Sebastián Mañao de República Dominicana. Ahora sí, comenzamos. La mayoría de personas despiertan el interés por saber qué esconden las famosas horas espejos o ciertos momentos que suelen ser bastante repetitivos. Una infinidad de dudas envuelve el significado de levantarse a las 3 de la madrugada. Y es que de por sí, algunas personas se despiertan a las 3 de la madrugada, por lo que surge la duda de cuál será el significado oculto. Es por ese motivo que la popular astróloga Moni Vidente se refirió al tema. Existe la creencia de que la hora de las 3 de la madrugada está relacionada directamente con eventos paranormales y otra versión en la que se dice que cuenta con un significado espiritual y religioso. Moni Vidente sacó de dudas a más de una persona. Nuestra pitoniza estrella reveló que la hora podría indicar la presencia de demonios o espíritus negativos, que probablemente estaría rondando a la persona que se despierta en ese momento. Alguien te está viendo, Leti. Son demonios, son espíritus negativos que están alrededor tuyo y te están observando. Y es tanta la energía de ese demonio o de esa persona, de esa presencia que está en tu casa, que te hace que te levantes. Pero no hay quien armarse, pues según dijo la astróloga, el ángel de la guarda también se activa para protegerle. Por eso tu ángel de la guardia te está ayudando. Cuando ustedes se espiernan a las meras 3 de la mañana, o las 3, 3, 3, 3, es que hay demonios, hay gente muy oscura alrededor tuyo. En ese sentido, Moni Vidente le recomendó a las personas realizar algunas cosas para protegerse de toda fibra negativa. Prenda una vela roja, la cual simbolizará la protección y la luz que le ayudará a iluminar su vida. Riegue agua bendita, que le permitirá limpiar el ambiente y alejar las malas energías. Otra manera de protegerse del mal y de las fuerzas negativas es rezando el Salmo 91. Opte por mover las cosas de su casa y por reubicar su cama de vez en cuando, ya que le ayudará a limpiar las energías y equilibrar todo lo positivo. Lo que también se recomienda es siempre conservar una mentalidad positiva en la que se tenga presente que es merecedor de todo lo bueno. Y únicamente de noticias positivas. Sin duda, así podrá encontrar paz y podrá alejar lo negativo de su camino. Inmediatamente al día siguiente vas a prender una veladora roja. Vas a poner agua bendita en tu cama y en toda la casa. Vas a estar rezando el Salmo 91 para cortar todas esas energías negativas. Aparte, tienes que empezar a mover completamente la cama del lugar. Moverla del lugar, si está en una parte, móvela a otro lado. Recuerda que esos demonios, siempre hay demonios, no de que uno los atraiga ni nada. Siempre hay demonios en todo el plano terrenal que quieren atrapar almas, espíritus y más lo hacen en la noche. Por eso los niños, los bebés, cuando están dormidos lloran mucho en la madrugada o se despiertan llorando. Porque los niños pueden presentir todo lo que pueda pasar. Si aún sigues aquí, déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.